En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los sistemas o metodologías. Normalmente cuando aprendemos o nos enseñan un nuevo sistema o una nueva metodología, intentamos operarlo en cualquier marco temporal y en cualquier activo. La pregunta sería, ¿es esto una buena idea sin más? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo práctico que nos mostrará la importancia de comprobar que el sistema que estamos utilizando, por muy buenos resultados que nos dé en un marco temporal o en un activo, tendríamos que comprobar si es cierto que nos podría seguir dando buenos resultados en otros activos o en otros marcos temporales. Normalmente si es un sistema robusto, efectivamente sí lo podremos utilizar en cualquier marco temporal o en cualquier activo. No obstante, en la mayoría de las ocasiones tendremos que hacer lo siguiente. Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico con un sistema que en ningún caso vamos a utilizar, un sistema con un cruce simple de medias móviles. Esto no lo vamos a utilizar. No obstante, nos va a servir de ejemplo para que podamos ver si siempre tendremos los mismos resultados o no. El sistema en cuestión es, en gráfico diario sobre el DAX, una media de 20 supera a su media de 200. Para girarse, cuando hace lo contrario, la media de 20 rompe a la baja la de 200. Esto con el gráfico diario. Ahí vemos los resultados, la ganancia bruta, 271.500 euros en un periodo de 12 años, no nos da igual en qué marco, en qué periodo lo haya hecho esto, porque no lo vamos a utilizar. Y bueno, ahí tenemos los datos. Lo que nos interesa ver es, básicamente, la curva de resultados. Una curva bonita, hacia arriba, en verde, en la cual todos queremos tener ese tipo de curva. Vemos el ejemplo práctico. Aquí, pues, como la media roja, la de 20, cruza a la media larga, la verde, al alza, y en este caso se produce una compra para girarse cuando se produce la situación contraria. En este caso vemos la media roja, la de 20, cruzar a la media larga, la de 200 a la baja, y en este caso se produce una venta. Bien, esta era la curva de resultados que estábamos diciendo que íbamos a tener. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿podríamos utilizar, por ejemplo, este gráfico, este tipo de sistema, que no vamos a utilizar nunca, en un gráfico de 4 horas, si nos da buenos resultados en un gráfico diario? Bueno, pues, fíjate cómo los resultados cambian, y mucho. Vemos cómo debe tener una curva bonita de alcista. Tenemos una curva que, a pesar de ser alcista, pues, vemos que se queda ahí atascada, pues, en un periodo de tiempo bastante elevado, frente, pues, a la curva alcista que estábamos viendo que se producía en un gráfico diario. Bien, ¿podríamos utilizarla, entonces, en un marco temporal de 8 horas? Bueno, pues, ves que la curva de resultados es muy diferente a cómo se estaba produciendo en el gráfico diario. A pesar de ser alcista, vemos cómo entra en un periodo de pérdidas para luego, pues, acabar subiendo prácticamente en vertical en tres periodos de tiempo. ¿Podríamos utilizarla en 15 minutos? Pues, ves de nuevo cómo la curva de resultados cambia, y mucho. ¿Podríamos utilizarla en 60 minutos? Bueno, pues, ves de nuevo cómo la curva de resultados siempre cambia. Fíjate que podríamos pensar bien, pero, bueno, es un buen sistema. Podríamos utilizarlo combinado, pues, en diferentes marcos temporales, en gráfico de 15, en un gráfico de 8 horas, incluso en un gráfico de 4 horas. Es por eso por lo que es un buen sistema, y lo puedo utilizar en cualquier marco temporal. Bueno, la pregunta sería, ¿es verdad que da buenos resultados en cualquier marco temporal? Bueno, pues, vamos a ver un ejemplo. Gráfico semanal. Pues, te presento ahí una bonita curva bajista. Es decir, un sistema, en este caso, completamente perdedor. En ningún caso querríamos utilizar este tipo de metodología. Por tanto, pues, bueno, ya hemos visto que, a pesar de que nos da buenos resultados en un marco temporal, no sería muy buena idea utilizarlo sin más, sin tener ningún cuidado en, pues, otros marcos temporales. Bueno, ¿podríamos, entonces, cambiar de activo con este sistema? Bueno, pues, has visto que, de nuevo, la curva de resultados no es en nada parecida a lo que estábamos teniendo con el gráfico diario con este sistema. Insisto que no vamos a utilizar, pero que nos sirve para poder ilustrar muy bien esto. Bueno, utilizamos, por ejemplo, otro mercado euro, Excelboot, en este caso, renta fija, no tiene nada que ver con índices, pero, ves que, pues, no podríamos utilizarlo. Bueno, entonces, podríamos pensar, y si lo cojo sobre otro activo que tiene más o menos movimiento, por ejemplo, el euro dólar, pues, de nuevo, ves que no se puede tampoco utilizar. Ahora podríamos decir, bien, vale, pero imagínate que estamos utilizando esto en real, estamos teniendo pérdidas en uno, te pérdidas en el otro, y ahora se me ocurre la idea de decir, vale, pero el DAX es un índice, vamos a coger otro índice para ver si tenemos también, pues, algún resultado parecido. Vamos a cogerlo sobre el euro store. Bueno, ya has visto que, de nuevo, el euro store se queda años con un rango lateral, el cual, pues, si lo mantenemos, pues, muy probablemente no nos estaría haciendo ninguna gracia mantener un sistema que se nos queda atascado durante tanto tiempo. Así que vemos que, a pesar de que teníamos una bonita curva de resultados en un gráfico diario, no nos ha servido para operarlo en cualquier marco temporal, y ni mucho menos para operarlo en cualquier activo. ¿Qué lección queremos sacar de todo esto? Bien, antes de utilizar un sistema, lo que vamos a hacer, obviamente, es ver si lo que nos están contando es verdad, de lo que tantas veces te digo, ¿no? Por mucho que me digan que un sistema funciona, tendré que ser yo el que compruebe si de verdad acaba funcionando, porque si no, nos podemos encontrar curvas de resultados como la que estamos teniendo en este gráfico temporal, por ejemplo, en gráfico semanal. En segundo lugar, lo que queremos hacer también es siempre, no solamente saber si funciona, si no tan bien, si funciona en el marco temporal que yo estoy interesado para operar, y, por supuesto, también si funciona en el activo que yo quiero operar. De tal forma que podremos encontrar sistemas, y de hecho los hay, te he presentado, sistemas que utilizamos en cualquier marco temporal, en cualquier activo, pero otros muchos sistemas, como por ejemplo, vimos en el último vídeo, hablando sobre el VIX, una operativa que funciona en un gráfico horario sobre un marco temporal, un marco temporal concreto sobre un activo en concreto, no todos los sistemas funcionan en todos los marcos temporales y en todos los activos. Así que, bueno, esta es la lección que queremos recordar hoy, no todos los sistemas funcionan para todo.